Hola amigos adictos a la categoría de bronce, hoy vamos a hablar de Ale Galindo. La temporada pasada jugó para el Sebastián de los Reyes y recientemente fichado por el Badalona. Para nosotros, uno de los fichajes de la temporada. Es una de esas joyas que estaban medio ocultas, pero que es un jugador espectacular. Puede jugar de medio centro defensivo y de medio centro, y en las dos posiciones lo hace fenomenal. Sus cualidades más destacables son el control y la conservación del balón, el pase en corto, el pase en largo y las tareas defensivas. Es un jugador que va genial al corte y que siempre está bien colocado para robar el balón en favor de su equipo. Para nosotros, uno de los jugadores más infravalorados de la liga, ya que es un mago cuando tiene el balón en los pies y es un pitbull cuando no. Sin duda la temporada 2020-2021 será la temporada de su consagración. Le va a dar muchas alegrías a los aficionados del Badalona, así que sin más preámbulo, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!